Señor Pina. Sí, con su venia excelentísimo. Señor, mire, le ha informado el tribunal que usted está juramentado de decir verdad. Le vuelvo a hacer la misma pregunta. A ver, señor Pina, formule una pregunta que las generales de la ley ya se las ha formulado el presidente. Se lo vuelvo a decir. No, no, no se lo vuelve a decir. Usted formula una pregunta. No le formula las generales de la ley que la ley de juiciamiento criminal se lo atribuye al presidente. Formula una pregunta. Está usted completamente seguro, no que no lo viera, que no hubo ninguna gente de su unidad que golpeara a algún ciudadano o que arrancara una camisa a un ciudadano. Perdón, señor presidente, sentimos interrumpir al compañero, pero es que está reiterando la misma pregunta. Bueno, vamos a ver. Este interrogatorio no se va a convertir en un cruce entre la defensa y la acusación que tiene por protagonista al declarante. Cuando usted ha dicho que está seguro, ¿quiere matizar algo sobre su grado de seguridad? Yo quiero matizar que la gente que había a mi alrededor, mientras yo estaba actuando, no vi golpear a nadie. Que haya podido suceder o no, no lo sé. Pues esa es la respuesta que va a costar. Esa es la aclaración que quería. Punto. Una cuestión. ¿Es posible que los ciudadanos que estaban allí congregados gritaran, además de multitud de insultos que usted ha dicho, butarem, butarem, som gent de pau? Butarem, butarem, som gent de pau. Sí, sí, eso también lo decían. Bueno, y una última cuestión. ¿Existe algún, lo digo por si usted lo sabe, existe algún protocolo en Guardia Civil en la confección de atestados por los cuales no se indique la etiología de los insultos? Es decir, si los insultos son... Explique lo que es, por favor, la etiología de los insultos. Bueno, exactamente. No, es que tiene que explicarlo. Bien. El tribunal no lo entiende. Bien, no. Si existe algún motivo por el cual no se pone el insulto literal. Hijo de puta, te voy a matar, eres tal porque... Simplemente para saberlo. ¿Usted cree que este testigo es responsable de la metodología de la confección de los atestados de la Guardia Civil? No le hago responsable, le pregunto si sabe. No, es que si usted le pregunta sobre ese aspecto, pues evidentemente su conocimiento es lógico que sea especialmente limitado. En consecuencia, no le pregunte sobre cómo se confeccionan los atestados si este señor no tiene por misión confeccionar atestados. ¿Usted informó al instructor que confeccionó el atestado de los insultos que había recibido? Pues cuando tomamos declaración, sí, hablamos de... Es que eran tantos que si te pones a confeccionar el atestado con todo lo que dijeron... Ya, pero hay algunas palabras que sí que salen y hay otras que no. Bueno, yo en mi caso no... No, no, no sabe usted por qué el instructor escogió unas u otras. Pues no hay más preguntas. Gracias. Muchas gracias.